Bueno domitos y caballeros, ya estamos de nueva cuenta Hoy en esta noche, claro que sí, con todo sucede Toda la gente linda que hoy se dio cita Hoy en esta noche, muchísimas gracias Y bueno, pues claro que sí, de antemano Haciéndoles la invitación, próximo sábado 24 En este mismo lugar Tres equipos de audio La presencia de mi carnal, el Chaparro, sonido de intensidad cubana Con todo su sistema de audio La presencia del padrino de padrinos El señor Ray García Son Antillano La presencia de mi carnalito, el Roca Sonido para orden Roberto Sánchez Sonido extravaganza La presencia, audio iluminación, ritmo colombiano Próximo 24 Amadrinado a Michabu El famoso Hugo Bo Excelencia Latina La nueva sangre de los sonidos La música de los barrios Mando saludos a donde quieras Mando saludos a donde viene Los barrios Sonido ¡Suscríbete al canal! 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 Para sonido Joker Poder auditivo Sistema das Poder auditivo Sistema das Bueno mis amigos, claro que si, nosotros continuamos adelante hoy en esa noche, claro que si Agradeciendo a toda la gente que pues, hizo acto de presencia hoy en esa noche Hoy la presencia del señor Abel Pérez Sistema 360 La presencia de Son Fantasy Sonido Láser Sonido Fantasia Julio Hernández Continuamos con este programa, hoy para todos ustedes, claro que si para toda la gente que gusta de la buena música Hoy en esa gran ocasión Bueno mis amigos, queremos presentarles ahora el siguiente número musical, creo que si Es algo a cargo de las huarachas, las huarachas sabrosas, las huarachas ricas, las huarachas 100% de los barrios Así es de que vámonos, vamos a bailar al ritmo de la huarachita sabrosa El tema nos dice Vamos a bailar huaracha señores, el tema nos dice La huaracha Chao, chao Vamos a bailar Oye como dice Ritmo de huaracha Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Huaracha Chao Ese muñeco de la cuatro Báilele sabroso Ese muñeco Héctor Vázquez Toda la banda de la cuatro Para mi carnalito es Mauricio Su esposo Susy Rico Así se llama Échale mi pocas Michelle Hernández La chica del sabor Chica silbo María Hernández El higodines Estrellito Montesinos El chaparrito del sabor Oye que rica huaracha Último cachito Para la amiga Araceli Castillo El bombón asesino Venga Venga Aquí 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 Hoy en Gardina, California Directamente de San Gabriel, California Esta es la familia Sanchez Hugo y Paco Paco y Hugo Dale tambores Dale tambores Yaza 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 ¡Chau!